Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver si encuentro una partida amigos Creo que así estamos bien Podemos ir al chat Con una carga amigos Lanita, vulnerada Pasadísimo de hierra Buscando, buscando Ando buscando amigos No se preocupen Si ya busca más Más rápido Lo que necesitamos Ahorita mismo Vamos a ver Unas fotos De una roca Unas fotos Unas fotos Unas fotos Unas fotos De una roca Unas fotos No, no, no. Ok, ya se tarda un poco la partida, ¿no? Encargar. ¿No creen, amigos? Si no, nos tenemos que ir a campaña, amigos. Si no hay multijugador, tenemos que irnos a campaña. Para jugar un poco, ¿no? Joder. ¿Quién va a estar acompañándome a esta hora? Nadie, ¿no? Imposible. Ningún fan mío estará ahorita en este momento. ¿Quién va a estar ahorita en este momento? ¿Quién va a estar ahorita en este momento? Joder, ya está hablando demasiado para poner la puta partida, amigos. Entonces, ¿ya por fin, ya? ¿Ya está cargando? ¿Por fin? Joder. Es lo que estamos esperando, ¿no? Joder, si vomité bastante hace rato. Obviamente, ya me siento mucho mejor. Actuar despierta en este momento. Actuar despierta. Entonces, ¿no? ¡Ay, ese soy yo! ¡Súper épico! Cobra, Cobra Kai. ¿No somos águila? Somos Cobra, amigos. Ah, ok. Ok, estamos bien, ¿no? Ok, estamos bien, ¿no? Amigos. Ok, sin punta. Atropellamos a un compañero. Atropellamos a un compañero. Típico, ¿no? Típico de mí. Matar a mis propios compañeros, ¿no? Ay, wey. Acá se atropelló a otro imbécil, ¿no? Ay, wey. Acá se atropelló a otro imbécil, ¿no? Ay, wey. Ay, wey. Cuidado. 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 La de esta no entiendo ni madres, banda. Estando bien gra... Bien gra... Bien graifo, banda. Descenso de artillería en camino. Ya. 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 Veamos. Vale. Venga, la de esta no entiendo, entonces. No. No. No, no. Vale. No. 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 creen que nos pendejamos pero pues yo siento que estamos extremadamente listos van de amigos van de amigos hoy bueno granada cuidado cuidado aquí va a explotar no nos dañamos a nadie amigos vamos acá y no es muy tarde ya nos atoramos amigos igual nos atoramos nos atoramos nos atoramos vamos a mostrar a la cara de agua y nos mata a su mata a una chica su madre ok vamos acá oh joder esto es demasiado épico no vamos a agarrar el ghost band joder ya está a punto de explotar mi ghost amigos vamos a ver si podemos atropellar a unos hijos de su frutisima madre joder ya está a punto de explotar mi ghost man amigos vamos a ver si podemos atropellar a unos hijos de su frutisima madre no vamos a ver si podemos atropellar a unos hijos de su frutisima madre no mames como que no atropellamos a ni su puta madre increible increible utilizan hackers utilizan un chino de hackers ok vamos acá ya 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 yendo activado mande amigos no increíble malditos tramposos hijos de su bastardísima madre ok uno vamos a andar un mundo modo pero no lo que yo quiero estar en la torreta amigos a ver si alguien me quiere llevarme acá en la torreta vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podemos alcanzar es que estamos bien ciegos amigos estamos más a la pantalla no es lo importante que hay un güey allá no pero no creo que darle no mames porque no se movió ese hijo de su puticia madre con su de la su puticia madre el truco de seguir moviéndose es que si se queda parado me va a matar me dejó morir literalmente ustedes vieron por lo menos mínimo ese güey se sacó dos bajas con la torreta cuando yo estaba conduciendo ese güey solamente me sacó media baja pero pues esto el pedo no cuando es uno es pro y los otros son nubes ni pedo 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 vamos 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 qué 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 vehículo es éste pues vamos a ayudarnos los no a ver si podemos matar un hijo de su putísima madre ay guay está andando muy bien grifo qué fácil 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 granta no sé qué modo de juego estamos jugando obviamente creo que es asesino no pero pues quiere que no sé qué ok maté a un hijo de puta ok y ahí hubo dos con el carrito la neta el carrito está chido la neta del pedo es no increíble increíble nos mató nos mató y vamos a poner las tres quiles 5 o 6 muertes y 5 asistencias andamos muy mal amigos a ver si está el gancho no no está el gancho y no tarda mucho en aparecer esto no se tarda se tarda se tarda la neta no voy a estar esperando a que aparezca vamos acá importantísimo importantísimo y acá ok aquí hay un algo un arma más chida no increíble soy un pendejísimo de nivel dios ok vamos acá ok vamos acá no hay gancho no hay gancho vamos a acompañar a nuestro compañero vehículo terrestre vehículo terrestre requisado vehículo terrestre requisado ok vamos a caer el vehículo terrestre a ver si cae aquí chopper brut no creo que es un chopper brut no creo que es un chopper brut no es ni pedo no no pues vamos a darnos un pasito no ay wey cuidado que chocamos no 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 soy un pendejísimo banda me dejé robarme pero por lo menos lo recuperamos el chopper brut pero ni pedo a ver vámonos vámonos a chinga a su madre 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 a chinga a su madrísima ok ok vamos a ir a perseguir a este wey a su compañero Joder, no hay ningún enemigo Para hacerse asesinado por nosotros ¿Dónde van a estar enemigos? Joder, soy un imbécil ¿Cómo pude agarrar la puta nave cuando va a estar a punto de explotar? Por lo menos me dieron la asistencia mínimo Joder, soy el último de mi equipo Pues, no hay peda Vamos, supernup Vamos, vamos, achina su madre No mames Me mató, me mató al hijo de su putísima madre Somos muy retrasados, amigos No puedo creerlo Somos muy retrasados Pensamos lento, amigos Tenemos que pensar un poco más rápido No mames Si todos me están disparando Pues imposible Voy a poder matar a un hijo de puta Ay, güey, 10% de batería Increíble Vamos a agarrar esto Ese güey no lo agarró Gané Gané sin una mierda Déjame creerlo No, sí Gané sin una mierda 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 Ok, ya tengo la nueva pieza de personalización, vamos a ver si podemos ponerla, entonces esta si se ve chida, esta si se ve chida, vamos a poner otro, vamos a poner este moradito, vamos a hacer las damas duras, multijugador, vamos a seguir de campaña grande de equipos, me pide asesino por equipos ¿no? Gracias. 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 Estamos ganando. manual. en camino. Vara una granada. en camino. 요� racism. disponible. en el將imo. término. no my allocate. Nooo, increíble Soy un pendejísimo A descansar, a descansar A descansar se ha dicho Joder, como que 8 asistencias 8 muertes Estamos a punto de ganar ¿No? Yo soy un pendejísimo No mames, como que Ni asistencia me dieron, banda Es un pendejo Sos un pendejo Lo tengo Nooo Tiene la puta escopeta de mierda A ver si lo matan No, no lo van a matar Yo me di cuenta Yo me di cuenta Que no lo van a matar Nooo Viste popular, ¿no? Sin hacer nada, me dieron Una buena venda Ay, ya, banda Vamos a terminar No, no lo van a matar Gracias. No, 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 no. Gracias. 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 No hay tantos enemigos. Necesitamos entrar a la baliza. ¿Tú crees que necesitamos entrar o qué? No. 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 Gracias por ver el video.